Lorraine Madariaga, una muchacha de 18 años de Texas, amenazó con propagar el coronavirus en un Walmart el pasado sábado. Ahora podría enfrentar cargos criminales. La policía de Carleton dijo en un tweet el domingo que Maradiaga afirmó haber dado positivo por COVID-19. Ahora la buscan para poder acusarla de amenaza terrorista. En un tweet de seguimiento, la policía dijo que no tienen confirmación de que Maradiaga sea realmente una amenaza para la salud pública. Sin embargo, estamos tomando muy en serio sus acciones en las redes sociales. El hecho es que en videos de Snapchat de una usuaria llamada Lorraine Buit, publicado en Facebook del sábado, alguien que parece ser Maradiaga afirmó haber dado positivo por COVID-19 y luego amenazó con transmitir la enfermedad a otros. Las capturas de pantalla del tweet de la policía de Carleton provienen de esa grabación. Madariaga muestra que está haciéndose una prueba para COVID-19 en un puesto móvil para que las personas lo pueden hacer desde el auto. Se escucha como una enfermera dice que deben esperar en casa el resultado, pero luego se ve a Madariaga entrando, según ella, en un Walmart, después de que se hizo la prueba de coronavirus en vez de irse a su casa. Así que acabo de hacerme la prueba del COVID-19. Estoy esperando los resultados. Estén atentos. En el siguiente video dice Realmente lo tengo. Estoy contagiada. Demonios. Esto es lo que me pasa por tomármelo a broma. Esto es de verdad. En el video de donde provienen las capturas de pantalla, la hispana dice que está en un Walmart. Estoy aquí en Walmart a punto de infectar a cada hijo de... Porque si yo caigo, todos ustedes también. Dice en el video. Entonces si quieres contagiarte el coronavirus y morir, hijo de... Llámame. Entonces te encontraré y toseré y toseré y toseré sobre ti y acortaré tu vida. La policía de Carleton hace un pedido al público. Si sabe dónde está Madariaga, comuníquese con el departamento de policía de Carleton. El consejo más importante de los expertos en salud para ayudarnos a mantenernos a salvo de la infección del coronavirus es este. El lavado de las manos. A continuación te mostramos la forma correcta de lavarse las manos. Cómo lavarse las manos correctamente. Mójese las manos con agua limpia y enjabónéselas. Frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia hasta quitar el jabón completamente. Séquéselas con una toalla limpia o con una secadora de aire caliente. Use protección al tocar objetos del diario uso.